Hoy lo que sabemos es que a partir del 2 de septiembre, esta persona le fue ordenada la libertad por decisión de la jueza quinta de garantías de Barranca Mermena, quien cambió su medida de aseguramiento, hecho por el cual estábamos luchando hace unos meses de que no se diera, pero es una realidad. Ahora, por lo pronto no sabemos más. ¿Qué le pedimos a la justicia? Que nos den acceso a la oportunidad y a la verdad para que hechos tan lamentables como este se decida con equidad en el derecho y que no quede en la impunidad. Por eso aprovecho este espacio para hablar en nombre de mi familia, para decir que es que nosotros también necesitamos que se nos resuelva la situación, que llevamos años esperando que se tome una decisión al respecto y decirle a este señor que así como hace poco más de 5 años en su momento de captura pidió perdón ante la prensa y que se sentía arrepentido y esperamos que hoy pueda asumir las consecuencias de sus actos y se presente a los próximos compromisos pactados. Porque a la luz de hoy, lo cierto es que no se trató de un simple homicidio agravado. Hoy la Fiscalía General de la Nación nos ha dado la razón y tiene las pruebas contundentes de que este delito se constituye como un feminicidio agravado, por el cual ya fue imputado el 19 de agosto. Gracias.